Primero en lugar, un honor para mí, presidir esta ceremonia, gracias a todos los que hacen el perfeccionamiento, la capacitación y el profesionalismo de nuestra gente. Sin instructores no tendríamos lo que fue, lo que está en hoy y lo que va. Seguramente a venir, no tendríamos la capacidad del personal policial tan bien entrenado. La División Escuela de Tiro cumple hoy 90 años. ¿Por qué cumplimos 90 años? Porque el 18 de octubre de 1933 se dio por primera vez el distintivo a los primeros instructores de tiro de la Policía Federal. Se otorgó premios y reconocimientos al personal de la escuela. También se otorgó premios y reconocimientos al personal que prestaron servicio durante muchos años en esta escuela. Estamos hablando de entre 20 y 38 años y que se han retirado este mismo año. Desde diciembre del año pasado tuve el honor de ser nombrada jefa de esta dependencia y realmente fue un desafío poder demostrar que las mujeres dentro de este área también podemos tener toma de decisiones y también podemos tener la capacidad de poder desarrollar todos los conceptos que son necesarios para capacitar a la totalidad del personal dentro de lo que es armas y tiros. A principios de este año tuvimos la posibilidad de brindar no capacitación sino concientización del uso de las armas de fuego a la totalidad del personal de la institución tanto en el ámbito de AMBA como del interior del país en las jornadas de capacitación que se dieron en la escuela de cadetes y esto hizo que podamos llegar a la totalidad del personal. La escuela de tiro, a través de su departamento, está en todo el país. Y si hoy llegamos todos a poder defender al ciudadano y poder destruirnos con nosotros mismos es por los excelentes instructores que nos dio nuestra escuela de tiro. Nosotros somos eso, somos la trayectoria, somos los que supieron ser los que nos antecedieron y tenemos el honor, tenemos el orgullo, tenemos la responsabilidad y obligación de seguir siendo lo mejor para nuestra comunidad. Gracias.